Las labores de saneamiento acá, sanitarias, de fumigación, se ha hecho la atención inmediata en la alimentación y se va a comenzar con el plan de distribución de enceres. Es responsabilidad del gobierno y lo va a cumplir porque así me lo ha manifestado el presidente Nicolás Maduro, la restitución de los enceres a la familia. Eso es algo que se va a hacer de manera progresiva. En este momento ya todas las personas fueron plenamente evacuadas, hay una colaboración total entre todos los efectivos de protección civil a nivel local, a nivel estadal, a nivel municipal y por supuesto aquí la presencia para hacer un recorrido con nuestro gobernador por si existe algún tipo de necesidad.